Y ya comenzó Rigo, la vida de uno de los ciclistas más importantes de Colombia y obviamente los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar. Uno de los comentarios que más llamó la atención era que si Rigoberto Urán en realidad era tan grosero. Esa fue la pregunta que muchos hicieron antes del estreno de Rigo. Una vez pudieron verse los primeros capítulos, la duda de los televidentes terminó y muchos quedaron sorprendidos, pues la novela se transmitirá en horario familiar y sin duda alguna, uno de los rasgos más característicos de Rigoberto Urán es el constante uso de groserías cuando habla. Debido a esto, muchos se preguntaron si su personaje en la novela, que se destrenó este 9 de octubre en el canal RCN, sería igual de grosero al de Rigoberto de la vida real. En el primer capítulo, Rigo mostró las aventuras de Rigoberto Urán para concretar su primer viaje a Europa. Para ser ciclista profesional, además también profundizó en la vida familiar de la familia de Urán e Urrao Anto. Lo llamativo fue que a pesar de que la novela se transmitida a partir de las 8 de la noche, horario que sigue siendo familiar, incluyó varias de las groserías que Rigoberto Urán dice en la vida real. Palabrotas que pudieron escucharse, por supuesto las groserías no fueron tan abundantes, de hecho algunos televidentes demostraron la satisfacción al ver que RCN no censuró del todo la particular forma de hablar del ciclista. ¿Y a ustedes qué tal les pareció esto? Déjenmelo saber en los comentarios.